El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y gerencia exagerada. Recomendamos verlo en compañía de adultos y niños adorables. Contiene herramientas de apoyo para todas las familias. Hola, somos Moni y Leo. Y hoy los saludamos desde nuestra casa. Con todo el amor. Bienvenidos. Amores y alegrías, sueños, dudas, grupos, propiesos. Y aprendemos que es cierto y no el error. Coleccionando recuerdos malos y buenos. Pero con todo el amor. Bienvenidos, aquí estamos una vez más. Con todo el amor para acompañarnos desde acá, desde nuestra casa. Ustedes en su casa, compartiendo en familia con sus hijos. Los que están haciendo teletrabajo. Todos los que están interesados en llevar esta cuarentena de la mejor manera para prevenir el coronavirus. Moni, ¿qué más? Y llevarlo de la mejor manera, Leito, y buenas tardes a todos. También implica como bajarle un poco a la ansiedad, relajarnos. No hay que cumplir con todo lo que están mandando de los colegios. Yo pues ayer dije, o pierden el bimestre, o trabajo, no sé. Si es por lo de ayer, va a perder este periodo. Exacto, un poquito como también de relajémonos. Estamos viviendo algo excepcional. No es una cosa de todos los días, no es algo normal que habitualmente ocurra. La invitación yo, desde mi rol de mamá, es también a los colegios a bajarle un poquito a la ansiedad, a relajarse con el tema, porque es que es difícil en este momento hacer teletrabajo, estar en la casa, proponerles actividades. Encima llegan todos los planes de trabajo de la semana, como si estuvieran en el colegio. Voy a hacer una confesión. Renuncio. Voy a hacer una confesión. Ayer llegué a mi casa y mi esposa me dijo, estoy fundida. David, mi hijo mayor, está haciendo tareas en la casa, le está mandando por correo sus actividades, pero tenemos otro hijo, y ese hijo quiere jugar, quiere hacer otras cosas, y es muy complicado cuando uno de los dos tiene actividades programadas y el otro no. Y atender a los dos, cuando hay una sola persona en casa, se vuelve complicado. Leo, es complicado cuando el uno tiene actividades y cuando el otro no, y es complicado cuando los dos tienen actividades al mismo tiempo y hay que dividirse. No, no, no. Y la mamá es del teletrabajo. Relajémonos. Sé que también nosotros, a lo largo de nuestro recorrido, promovemos también mucho el distanciamiento de las pantallas, pero en estos momentos se vale ser un poquito más laxos, eso sí, acompañando, vigilando, pero tampoco se angustien, pues, porque el niño se pasó de los 20 minutos que tiene diarios de pantalla, porque, insisto, es una situación especial y que todos en este momento tenemos que estar tranquilos emocionalmente hasta donde se pueda, y esas son las cosas que podemos hacer, ser un poquito más flexibles, no dar la pelea como habitualmente lo hacemos por cosas que sí son necesarias y hacen parte de nuestro día a día, pero no estamos viviendo un día a día, ya volveremos a ello, pero por ahora, paciencia, relax, relajémonos si la casa está despelotada, corramos la mesa, armemos cambuches, si se mantiene patas arriba no importa, vale la pena, vale la pena por pasar unos días un poco mejor como familia. Me gusta mucho este programa por esa razón, porque, digamos, tenemos varios panoramas, así como hay padres que están con sus hijos haciendo tareas en casa porque se las están enviando del colegio, hay padres que no saben qué hacer, que quieren ponerle a sus hijos también alguna tarea para que no bajen el ritmo, para que hagan otras cosas. Hoy vamos a hablar de educación en casa, para resumirlo, y ustedes nos pueden llamar para participar al 232-39-03 o a la línea 018-051-5015, 232-39-03 o 018-051-5015, cuéntenos cómo están viviendo esta experiencia también. Esto de educación en casa se conoce en el mundo entero como homeschooling, y ellas realmente son las expertas, ellos han elegido como opción educativa para sus hijos hacer la educación en casa, sin embargo a muchos por estos días nos ha acogido, como decimos los paisas, de sopetón, y tenemos que adaptarnos un poco a la medida, así que vamos a aprender de las que saben y de los que saben a ver esto cómo funciona normalmente, y qué de ello podemos coger en este momento, tal vez no todo podamos hacerlo, pero qué de ello como familia estamos dispuestos a hacer para que las cosas en esta situación fluyan de una manera más llevadera. Mientras eso ocurre, quiero agradecer a los televidentes que han empezado a participar con nuestras diferentes secciones, también hay que decir que el programa por estos días ha sido un poco atípico, ha tocado reaccionar a los temas oportunamente, para que ustedes tengan la información, pero aquellos que han ido mandando ese contenido especial, sobre todo para esta sección que insistimos, es la que más sentido tal vez pueda darle a nuestro nombre de Con Todo el Amor. Tengo algo para decirte, Moni, además por esta época se nos juntan dos cosas, la cuarentena y las celebraciones de cumpleaños quedan canceladas. Catalina Rico es la mamá que nos envía este mensaje, porque la fiesta de cumpleaños para su hijo Arturo tendrá que ser virtual, y ella ha querido también estrenar esta sección de Tengo algo para decirte con un mensaje para su hijo, diciéndole, Arturo, como mi amor es tan grande, quiero expresártelo hasta por televisión, y si pudiera ponerte un letrero en la luna o en el sol, también lo haría. Te deseo un feliz cumpleaños y que seas muy feliz siempre. Tu mamá, Catalina Rico. Arturo, Catalina Rico, tu mamá tiene algo para decirte. Arturo, 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 mi niño hermoso, divino, te quiero, te amo, te quiero, te amo con todo mi amor. Arturo, vas a cumplir seis años, feliz cumpleaños, que seas muy feliz, que sigas teniendo esa sonrisa que te caracteriza tan hermosa, que sigas en paz, que conserves toda esa dulzura que tienes, esa ternura, esa fuerza, ese amor. Eres un niño hermoso, llegaste de la luz que no se te olvide, desde el embarazo me conecté con la creatividad, con el amor, mi corazón se volvió más grande, aquí estoy con tu cortina de niños que se me está atravesando, pero siento lo mismo cuando tú ves los niños, yo también siento lo mismo cuando te veo, que sepas que cuando no estamos juntos, pienso en ti todo el tiempo, te tengo presente en las noches, en el día, que cuando nos vemos mi corazón se vuelve así, feliz, feliz, porque te amo, te amo, te amo hasta el cielo, que no se te olvide nunca, porque tú sabes que yo te amo mucho y yo te lo repito todos los días, ¿cierto? Me encanta pisar hojitas secas contigo, me gusta como suenan, como traquea, que me las quites, que yo te las quite, y bueno, gracias por ser mi maestro, gracias por ser mi maestro, porque me enseñas cada día este doctorado del amor que estamos aprendiendo en esta vida todos. Me encanta verte, me encantas tus manos, me encanta todo estar contigo, sentirte, sentirte, estás en mi corazón, que no se te olvide nunca. Muy fuerte a este con todo el amor, qué mensaje tan bonito, tan emotivo, el que le envía Catalina a Arturo, Arturo, qué mayor muestra de amor podría recibir de tu mamá en este cumpleaños. Felices seis años, Arturo, ustedes también pueden enviarnos estos videos, de Tengo Algo para Decirte a Nuestro Correo, con todoelamor, arroba teleantioquia.com.co. También nos pueden llamar al teléfono que se les hemos dado, 232-3903 o al 018-051-5015, como lo ha hecho Sara. Sara Sáenz está con nosotros en la línea, bienvenida con todo el amor. Hola. Sara, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Con quién estás en casa? Con mi abuela. Con la abuela, ¿cómo se llama tu abuela? Rosa Isabel. ¿Y en qué año estás, Sara? Cuarto. En cuarto. ¿Y te dejaron tareas para esta época en casa? Señor. ¿Te dejaron tareas? No. No. ¿A qué has dedicado estos días en la casa, Sarita? Señor. ¿A qué has dedicado, qué has hecho estos días en la casa con tu abuela? Sí, hemos visto videos, hemos hecho manualidades, ver el programa. Sarita, ¿y quisieras contarnos algo? ¿Cómo has organizado tu tiempo? ¿Te levantas, te bañas, no te bañas? Me baño, desayuno y juego, luego subo a saludar a mi abuela y hablamos y le cuento sobre todo lo que me ha pasado. Bueno, Sarita, pues gracias por tu llamada, por colaborar estando en la casa, cuida mucho a tu abuela para que nos cuidemos entre todos. Digamos, los adultos mayores son como los más vulnerables, lo hemos sabido, así que tú tienes una gran responsabilidad en este momento de cuidar la hecha. Bueno, gracias. ¿Tenías alguna pregunta, Sara? Sí. Adelante, te escuchamos. Que si los niños tienen tan poquitas defensas, también se deben cuidar, así tanto como los adultos mayores. Sarita, ese será nuestro tema de mañana, aquí tendremos una epidemióloga de hablando justamente qué pasa con el virus en los niños, así que te esperamos muy conectada a las 4 de la tarde para que esa pregunta te la resuelvan los que saben. ¿Te parece? Sí, señora. Aquí te esperamos. Y la otra pregunta es que si los papás pueden instalarse aplicaciones para enseñarles a los niños lo que están viendo. Por supuesto que sí, adelante con todas esas iniciativas que nos ayuden en este momento a pasar estos días de encierro. Pero mañana resolveremos todas tus dudas acompañados de esas personas que realmente saben y tienen la información acertada para darles a ustedes las familias con todo el amor. Aquí te esperamos y gracias por llamarnos. Nosotros aquí en Con Todo el Amor, a propósito de educación en casa, tenemos nuestra propia manera de enseñar, muy al estilo de Don Leo. ¿Qué tiene Pau? Bueno y bueno y no, no, es que a propósito de lo que nos decía Sara, hemos hecho como un ABC. Lo primero que uno aprende sea en la casa, en el colegio, es como un ABC, ¿cierto? De las cosas. Entonces vamos a compartir un ABC del coronavirus. Aquí peligra la vida del artista, va a hacer un salto al vacío, ¿sí? Es más, esto es como algo llanero. Pues en este momento peligra la vida de todos. En contrapunteo llanero, en ritmo de tapabocas, así lo hago, en ritmo de tapabocas. A la vez puede ser una prueba de respiración, de capacidad pulmonar. Si no la paso, salgo de aquí, házeme la prueba de coronavirus. Entonces, esto es el ABC contra el coronavirus para todos los que están en casa. Contra el COVID-19, este es nuestro abecedario. Quédese guardado en casa, que es vital y prioritario. Cuidándome, cuido al otro, eso es de ser solidario. Teletrabaje si puede, ponga al hijo de secretario. Y con quien no puede hacerlo, sea más humanitario. Ahorre lo que más pueda, no se ponga estrafalario. No estamos de vacaciones, cancelé su itinerario. Y no se las dé de inmune, ni de fuero extraordinario. Que esto es una pandemia, no un amigo imaginario. Si sus síntomas no son de tipo urgente y primario, no se vaya a hacer tumulto a un centro hospitalario. Cuide mucho a los abuelos, más si son septuagenarios. Hágales videollamadas, pregunte por ellos diario. Si ve que algo necesitan, sirva de domiciliario. No haga bulto en las iglesias, haga en la casa el rosario. Llame al padre por WhatsApp, si busca un confesionario. Y si iba a dar limosna, dería el que perdió el salario. No vaya al supermercado, creyéndose millonario. A desocupar vitrinas, acabando el inventario. Compre papel, triple hoja, sea un genio en lo precario. Y sepárelo entre rollos, de uno puede sacar varios. Sea creativo en casa, haga de ella un escenario. Conviertase en un artista, desempolve el recetario. Saque de ese cuarto útil, tanto tiesto innecesario. Aproveche y organice ese desorden de armario. Lea lo que no ha leído, cual critico literario. Haga maratón de serie, es mi ejercicio rutinario. Búsquese un cursito en línea y aprenda de este calvario. Que hay tiempo hasta para sacar título universitario. Ve al otro como equipo, no se vuelva un adversario. Acate las instrucciones, no vaya a ser lo contrario. Al virus no se le gana, combatiendo en solitario. Unidos saldremos de esto, si hay un plan comunitario. Esto es de juntar esfuerzos, trabajador y empresario. No intente sacar ventaja, no sea tan ruin y ordinario. Que cuando llegue la crisis del sistema monetario. No quedemos más colgados que imagen de escapulario. Manténgase en cuarentena lo que sea necesario. Protejamos nuestros niños, haga un paro voluntario. Considere al personal del servicio sanitario. Sea paciente y prudente, no grosero y arbitrario. Trate de informarse bien y así su destinatario. Compártame mes graciosos, no los falsos e incendiarios. Cuidémonos entre todos, es el fin de este sumario. Y si vas a dar me gusta, déjanos tu comentario. Pasé la prueba, pasé la prueba. Pasé la prueba. Está libre de coronavirus, excelentes recomendaciones. Al mejor estilo de Leo, como ya nos tiene mal o bien acostumbrados. Como lo quieran llamar. Y ahora sí hablamos, entonces, después de ese ABC de educación del coronavirus. Acá está nuestro tema de educación en casa. Y para ello aquí están los que saben. Los que saben, hoy saludamos. Le damos la bienvenida a Las que saben. Porque hoy nos acompañan Ivonne Quiroga Ramírez. Ella es asesora en crianza consciente y educación alternativa. Fundadora de Homeschooling Antioquia. Mamá de Elías Martínez. Ivonne. Hola. Puñito, bienvenida. Con todo el amor. Y al lado de Ivonne está con nosotros Sandra Milena Fernández, licenciada en pedagogía reeducativa, especialista en gerencia social, mamá de Samuel de 12 y Henry de 9. Puñito también desde lejos, Sandra. Y muchas gracias por estar aquí con todo el amor, compartiendo su conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos para que desarrollemos este tema. Como ya las presentamos, ustedes son las que saben y quiero empezar por acá por Sandra a preguntarle un poco qué es eso de pedagogía reeducativa. Bueno, es un poquito complicado porque se ha transformado. Anteriormente se llamaba psicopedagogía y es una pedagogía que combina también temas de psicología y está enfocada sobre todo a jóvenes y a personas que han pasado procesos difíciles a nivel educativo y social. Ok. Y Ivonne, como fundadora de Homeschooling Antioquia, de este movimiento, ¿qué hay en el departamento en términos de Homeschooling o educación en casa? ¿De dónde partimos? Pues somos muchas familias en el departamento. ¿Hay un dato exacto? Sí, somos alrededor de 450 familias actualmente que educamos en familia, las que conocemos y sabemos, pero con seguridad en los municipios y en otros lados hay más que no las tenemos dentro de la estadística. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se ha expandido? ¿Cómo se ubican? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se agregan? Pues digamos que ha crecido mucho, se ha expandido no solamente en Medellín, sino en diferentes municipios de Antioquia. Y nos comunicamos, digamos, en las redes, un grupo de apoyo de familias que educamos en familia o sin escuela en Medellín y Antioquia. Y tenemos tres medios de comunicación. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Homeschooling Antioquia Red en Familia. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama igual y tenemos un correo electrónico. Entonces, por esos diferentes medios de comunicación nos compartimos actividades, recursos, eventos, reflexiones, videos, propuestas y nos movemos por ahí. ¿Qué es la educación en casa? ¿Qué es el homeschooling? ¿Qué consiste esta herramienta? Me está viendo una tía en Fredonia y de homeschooling no debe entender ni cinco. Exactamente. ¿Qué es eso de la educación en casa? Educar en casa es la manera como se ha educado la humanidad a lo largo de los tiempos. Hasta la revolución industrial que fue cuando se creó la escuela, hace alrededor de 200 años. Y posterior a eso, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, alrededor de los años 60, 70, también fue muy visible. Y en términos prácticos, la educación en casa es hacernos cargo de la educación de nuestros hijos y no delegar esa importantísima función en terceros, llámese guardería, colegios, y poder acompañar a nuestros hijos en el aprendizaje de manera integral, sin la intermediación de un colegio o escuela. Es ejercer también el derecho que nos da la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política, donde nos otorga el derecho y el deber a los padres de educar a nuestros hijos. Pese a ser, como lo mencionabas más bien, la educación tradicional, como se inició a principios de la humanidad a educar a las personas en su casa, no existían los colegios, ni las escuelas, ni las universidades. Entonces, pese a ser ese su origen, digamos que ahora es una tendencia porque ya no es lo habitual. Lo habitual, lo común es que la gente mande a sus hijos a la escuela, al colegio y allí los eduquen y se eduquen. ¿Quiénes o cuáles son las características de esas familias que hoy por elección, y ya vamos a entrar a hablar de los que hoy nos ha tocado sin haberlo elegido, pero de las familias que hoy por elección han decidido irse por esta tendencia educativa? ¿Cuál es como el común denominador entre ustedes? Pues en realidad todas las familias son muy distintas, los niños son muy distintos, contextos, situación económica, social, entonces es muy difícil decir que todos tomamos la decisión de la misma forma. ¿Pero hay algo en común que los volque como al mismo fin? Sí, sin duda, y es el amor por nuestros hijos, y es en esa elección porque tú tienes que cambiar tu vida, es un estilo de vida que adopta toda tu familia. Ok, pero va a ser de abogada del diablo, entonces quienes no los educamos en casa, ¿no tenemos el mismo amor por ellos? No, sino que hay muchos niños que manifiestan por diferentes circunstancias a nivel personal que el colegio no logra adaptarse a ellos, no al revés, no es que ellos no logran adaptarse al sistema como muchas veces lo hemos escuchado, sino que es el sistema que no está adaptado a la personalidad de ellos, entonces comienza un rechazo a la escuela, un rechazo a un sistema que está muy condicionado para niños de pronto, que por diferentes circunstancias no logran encajar dentro de ese ambiente. Tal vez podríamos encontrarlo también dentro de ese común denominador, son familias en las que los niños no han encajado, ni el sistema ha estado disponible para esos niños. Es uno de los factores por los cuales las familias llegan a educar sin escuela, digamos que hay dos cosas importantes ahí por las cuales llegamos y tenemos en común, que era tu pregunta, qué tenemos en común esas familias, son dos cosas. Una es entender que la educación es diferente a la escolarización, a veces tendemos a confundir esas dos cosas, y tendemos a pensar que cuando nos dicen educación, ahí mismo pensamos en escolarización, en materias, en notas, en exámenes, y resulta que la educación es una cosa y la escolarización es otra, la educación es un todo y nosotros aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos, nos estamos formando, nos educamos y nos formamos de manera multidimensional, no solamente en lo académico, y la escolarización es un camino para obtener conocimientos académicos y unas experiencias, eso es por un lado. Y por el otro lado es los diferentes motivos o razones por las cuales las familias llegan a tomar esa decisión, y ahí digamos que los motivos más comunes son razones de tipo de pensamiento, como las familias, digamos, por su forma de pensar, su estilo de vida, buscan una educación para sus hijos mucho más integral de lo que ofrece la escuela, esa es una de las razones. Otra de las razones es por el tipo de crianza, hay muchas familias que llevan una crianza respetuosa, consciente, que quieren respetar los ritmos de los niños, sus intereses, sus dones, y digamos que encajarlos en el molde de la escuela no va con ellos, entonces buscan ese camino, por motivos religiosos también o de creencias espirituales, porque hay familias que dicen definitivamente lo que ofrece el sistema escolar, no es lo que nosotros buscamos para nuestros hijos, por motivos deportivos también, hay muchos chicos que hacen educación sin escuela porque son deportistas de alto rendimiento, y qué pasa, que la escuela no conversa con el deporte y muchas veces los pone a escoger, o usted viene o pierde por fallas, y los chicos y las familias escogen el deporte, por motivos geográficos, porque familias que viajan mucho, son hijos de diplomáticos, tal cosa, entonces digamos que esos, por motivos económicos, por motivos de salud, son los motivos más frecuentes por los cuales las familias llegan a educar sin escuela. Me parece vital hacer la aclaración Iván, porque es que mucha gente todavía cree que la educación en casa, es porque el niño es muy plaga y no lo aguantan en el colegio, entonces que no tienen, y es muy bueno aclarar todos esos elementos. Y eso que tú acabas de decir, Leo, es uno de los factores que quizás no dije, y es el tema psicológico, factores psicológicos, y son chicos que han sufrido bullying, matoneo, acoso escolar, que han pasado por 5 o 6 colegios, o que sus papás ya están hasta aquí de la escuela, y sienten que necesitan otra cosa diferente para acompañar a sus hijos en la educación, y encuentran este camino de una alternativa a la escolarización tradicional. Esta alternativa tiene mucho de qué conversar, y lo vamos a seguir haciendo con nuestras invitadas. Vamos a ir a la línea, porque tenemos llamada de Gloria. Gloria, bienvenida con todo el amor, ¿cómo vas? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Gloria, mamá de Carolina. Abigail y... Josué Granda. Y Josué, muy bien. Gloria, cuéntanos. Sí, no, que me siento muy contenta el saber de que hoy, apostamente, ustedes están sacando al aire este tema de educación en casa. ¿Por qué? Porque resulta de que hoy en día, para muchos papás no es tan común esta educación, incluso nosotros tuvimos una demanda por comisaría de familia, que porque supuestamente teníamos al niño descolarizado, pero ahorita lo que explicaba, pues, la persona ahí en el tema, pues, ahí en el tema, que no es que estén descolarizados, sino que ya uno como papá tiene como otras metas hacia los hijos. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Gloria. Gloria, perdón, mamá de Carolina, ¿les ha pasado este asunto, este tema que ella plantea? Sí, a mí me llegan casos en consulta de padres que escogen este camino de educar en libertad o en familia, lo cual es legítimo, y los padres ejercen su derecho, como lo decía yo al comienzo, y las familias sienten temor porque hay mucho desconocimiento todavía de esta opción educativa y de este estilo de vida, y no por el hecho de que los niños no estén escolarizados, no significa que no estén siendo educados, entonces la vecina, la suegra, la cuñada, no está muy de acuerdo y le dicen, no, yo te voy a denunciar, eso no está bien, ¿cómo no estás llevando a los niños al colegio si es que los niños tienen que ser educados? Claro que sí, los niños tienen que ser educados, pero no obligatoriamente escolarizados. Ivón, ¿cuánto llevas haciendo educación en casa? Diez años, y con la red, desde el año 2013, funcionamos como red de apoyo. Es que pienso, muchos padres han vencido ese temor, de que los juzguen, de que la gente no esté de acuerdo, pero a veces el temor mayor es pensar, ¿yo qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿Yo estaré preparado para hacer educación en casa? ¿Cómo tiene que prepararse uno si quiere tomar esa decisión? La mayoría de padres piensan eso, y por eso llevan la escuela a la casa, cuando toman esta decisión, por la circunstancia que haya sido, llevan la escuela a la casa, entonces toda la casa se transforma como en un salón de clase, eligen el espacio, se compran libros, materiales de trabajo, pedagógicos, o se buscan profesores que vayan a la casa y tienen un horario, los niños se despiertan a una hora determinada, y es igual que en la escuela, de esta hora a la otra hora van a hacer matemáticas, español, los días, y se convierte todo el espacio de hogar en un espacio netamente académico, que simplemente cambió de lugar. A muchos nos pasa, a mí también me pasó, y en el camino, cuando mejora la comunicación, que una de las cosas que hemos notado cuando tomamos esta decisión, es que la comunicación se transforma y mejora, por fin nos vemos a los ojos, más lento. Yo tengo una experiencia muy linda con uno de mis hijos, con mi hijo mayor, Samuel, que un día me dijo, él fue a la escuela, fue a varias en el primer año, y me decía, es que yo quiero hacer las cosas lentos, que los niños somos lentos, y yo veo que todo es rápido, hay que despertarse rápido, desayunar rápido, nos va a dejar el transporte, en la escuela terminen rápido, ya es hora del descanso, y el descanso es lo que más le gusta, y se va rápido, o sea, cuando están empezando a jugar, ya se acabó, y rápido, y el refrigerio rápido, y me decía, todo es rápido, y los niños somos muy lentos, ¿qué quieren los adultos con nosotros? Todo es diapositivo, entonces, en esta perspectiva que yo te decía del amor, es cuando uno se conecta con ellos, y busca en esa relación, comprender al otro, y hacerlo, y entonces volvernos como en esta humanidad, ¿qué quiere decir el otro? En una investigación, por ejemplo, de comunicación con niños menores de cuatro años, nos dábamos cuenta, que estábamos en otro espacio muy distinto, al que tenemos a los niños, por ejemplo, en las guarderías, escuelas, y fue cuando nos dimos cuenta, de que los niños, miran es para arriba, y para el piso, más que para las paredes, todas las paredes de los espacios educativos, están decoradas, pero el techo casi nunca, y a ellos les encanta tirarse al suelo, y mirar hacia arriba, o mirar al suelo, y empezar a jugar con lo que sucede abajo, y entonces es ahí que empezamos como a devolvernos, bueno, es que como nos estamos comunicando con los niños, y nos damos cuenta que estamos totalmente disparejos, los niños van por un lado, nosotros vamos por el otro, no hay forma de comunicarse, comenzando porque casi nunca, nos detenemos a mirar a los ojos, durante un buen rato, cuando hablamos, miramos para el otro lado, porque todo es rápido, todo es rápido, entonces es una experiencia muy linda, donde nos conectamos, donde comenzamos de nuevo, y yo pienso que este espacio, que nos da la vida, es un momento para reflexionar sobre eso, bajarle, como decías tú ahora, vamos, estamos muy tensos, bajémosle a las expectativas, y tal vez eso es lo que nos está pidiendo, el mismo universo, en este momento, tranquilos, o sea, llegó el momento, donde no hay programación, las vacaciones están programadas, los domingos están programados, vamos al centro comercial, o al crucero, y ya hay una programación, y esas son las vacaciones, estas son unas verdaderas, no son vacaciones, es un momento para vivir en familia, y todo lo que tenemos para decir, los niños no conocen a los padres, no saben lo que pasó por nosotros, y nosotros no sabemos, qué es lo que está ocurriendo en ellos, una profesora, un profesor tiene un niño durante un tiempo determinado, una cantidad, no tiene tiempo de conocer a profundidad de cada uno de ellos, para decir que le va a comunicar un conocimiento, cuando el conocimiento llega al otro, cuando hay más pasión, ese gusto, ese placer de educar, un niño con un biólogo en un momento, o viendo un video, de 10 minutos, aprende mucho más, que un trimestre de biología, en un colegio, haciendo un taller de biología, si un niño está una hora, con un biólogo, apasionado por un tema, y el niño está con él, nunca se le va a olvidar eso, porque, todo ese conocimiento, se transforma, es cuando hay una pasión de por medio, cuando hay una envidia, o ir a hablar a Sandra, con una paciencia, tengo una pregunta, pero la va a hacer enseguida, después de recibir a Viviana, que está con nosotros en la línea, Viviana, mamá de Carolina, Vivi, bienvenida, con todo el amor. Hola, muchas gracias, buenas tardes, soy mamá de Carolina, Carolina está muy grandota, ya tiene 21, pero bueno, quería, pues primero que todo, felicitarlos por el programa, soy nueva televidente, no permanezco mucho tiempo en casa, pero pues en este momento de crisis, creo que se reencuentra uno, y tiene como esas oportunidades, de ver todos esos, esos programitas, y de ver estas alternativas, mi pregunta es muy sencilla, primero que todo, no conocía, pues creo que de tanto conocía, la alternativa, pero no había escuchado mucho de ella, me parece maravillosa, me parece rico, que seamos los padres mismos, los que estemos ejerciendo, esa educación, de los hijos en la casa, pero mi pregunta, va más dirigida, es a cómo se realiza, la certificación, de esta educación, en el momento, en que el niño, o la niña, lo vayan a necesitar, sobre todo, para una entrada, a una universidad, esa es más como mi pregunta, es más como, como una duda que tengo, no es por criticar, de hecho, me parece maravilloso, la alternativa, porque lo que tenemos que hacer, los padres, desde el hogar, es personalizar, efectivamente, esa educación, pero pues la pregunta, es más como, como referente, a la certificación, de la educación, para que los chicos, puedan acceder, a una universidad. Muy válida, muy válida, ¿cómo los graduamos? Porque siempre nos están pidiendo el cartón, Pato. Sí, digamos que, eso es posible, es una elección, de la familia, la familia escoge, si quiere o no, certificar, o validar, los saberes, el Ministerio de Educación, tiene establecidos, los mecanismos, para que, los chicos, que están desescolarizados, o que se educan, en familia, validen los saberes, entonces, ellos tienen, los mecanismos, hay un decreto, que es el decreto, 2832 del 2005, que establece, y cómo se validan los saberes. O sea, está regulado, está regulado, el 299. De igual manera, están regulados los contenidos, los niños deben aprender, en este año, o en esta etapa, de esto, y ya cada familia, decide cómo hacerlo, si en el campo, si a través de un tema, si cómo lo hace, pero, digamos que hay, como un manual, por decir de alguna manera, para que tengan una guía. Sí, exacto, el Ministerio y el Gobierno, tiene todo establecido, los mecanismos, el currículo, que está ligado con los DBAs, que son los derechos básicos de aprendizaje, y ya es mucho la elección de la familia, si quiere o no seguir un currículo, si quiere o no validar o certificar, porque igual es una opción, no es una obligación. Para resolver entonces, la pregunta de Viviana, eso está resuelto. Está todo guiado, institucionalizado, y no hay ningún problema. A propósito de lo que estábamos hablando con Sandra, lo importante del tiempo libre, y de cuánto lo hemos satanizado, a toda hora, poniéndoles agendas de presidentes a los niños, nos estresa que tengan tiempo libre, que no sepan qué hacer, nos estresa que se aburran, nos vamos al corte con este video, sobre el tiempo libre, y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, con todo el amor, hablamos de educación en casa, y tenemos clase magistral, con dos expertas, con las que saben, y recibimos también la llamada de nuestros televidentes. En la línea tenemos a Fernando, que es abuelo de José Martín. Sí, Fernando, bienvenido. ¿Cómo vas? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, Fernando. Contentos de escucharte. ¿Vos cómo vas en esta época? Pues, bien, dentro de lo que se puede. Así estamos todos, Fernando, ánimo. Así estamos, bien. Abuelo de José Martín. Sí, señor. ¿Jugas con José Martín? ¿Compartís tiempo con él en estos días? Sí, 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 claro, claro. Es mi adoración, y es lo que más me llena de alegría y de gozo. Desafortunadamente, pues, viendo este panorama un poco oscuro que tenemos, pues, da siempre angustia. Bueno, pero bueno, Dios proveerá. ¿Tu pregunta, Fernando? La pregunta es, me gustaría ese tipo de educación para José Martín, si sus padres están de acuerdo, desde luego. pero, ¿dónde obtengo yo más información en ese caso? Y la pregunta básica es, ¿tiene que permanecer siempre una persona adulta responsable en la casa, guiándolos para el caso de horarios y del cambio de materia? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Muy buena pregunta, y allá íbamos, porque yo les decía ahora cuando llegaron, esta crisis la escogí a ustedes súper preparadas, o sea, están listas para lo que venía, ustedes ya saben, casi ni cambia la rutina, pero sí, pero no. Entonces, arranquemos por partes para que le respondamos a él, ¿tiene siempre que estar un adulto? ¿Cómo funciona? Un poco la metodología, estrictamente, porque ahora nos van a contar por qué él sí, pero no. Pero si lo hacemos de manera rutinaria, fuera del coronavirus, ¿cómo funciona? Pues definitivamente es una elección y un estilo de vida en donde se requiere presencia de los padres, o de un tutor, o de un familiar, el abuelo, alguien que esté dándole presencia, guía y acompañamiento a los niños en sus necesidades, en sus preguntas, en lo que han escogido estudiar, aprender, hacer, y fuera de esta situación que estamos viviendo, cuando podemos salir, de llevarlo a la clase de música, a la de tenis, a la de artes, a robótica, al Club Científico del Zoológico, a todas las clases, a los museos, al exploratorio, al planetario, bueno, donde no la pasamos nosotros, hay que tener el tiempo para irlos a llevar, esperarlos, hacer las actividades, entonces sí se requiere una presencia con ellos de un guía y alguien que esté satisfaciendo sus necesidades. Primera pregunta resuelta, ahora, ¿cómo se planea una semana? Concentramos una semana de homeschooling, pues sí, el día a día, ¿cierto? Es el descanso, actividad de tiempo libre, media mañana, ¿cómo funciona esto? Sí, como les decía ahorita, muchos comenzamos con esa idea, porque es lo que nos han enseñado y es a lo que hemos estado acostumbrados pues todo el tiempo, hijos del sistema. Pero no, yo les contaba más desde mi experiencia que desde mi profesión y mi elección y es como los niños me han llevado, mis hijos me han llevado a comprenderlo de una manera totalmente distinta, porque a mí me tocó desmontar todo eso, desmontar el currículum, desmontar los planes, las estrategias, los objetivos. Pero entonces lo primero que deduzco es, no hay una única manera de hacerlo. No, puede que haya una familia que estructure, nos levantamos a tal hora, nos bañamos, homeschooling, aprender, actividad de tiempo libre, almuerzo y estructure su plan del día. Hay otras que no. Cada uno, sí. ¿Cómo es en tu caso? Muchos comenzamos a hacer eso, a hacer un currículum, a hacer un horario y se trata de respetar y a muchas familias les funciona que en la mañana se dedican académicamente a aprender pues algo y reciben los profesores o en la noche, en fin. Pero en mi caso me tocó desmontar todo, porque mis hijos... Tenían otras necesidades. Otros intereses, y me daba cuenta que en esta comunicación que les decía que es tan importante, habían unos intereses muy especiales. Henry, mi hijo de nueve años, a los seis años más o menos, que fue a una prueba de sangre, se le abrió el mundo de las ciencias. Pero, ¿cómo me van a sacar sangre? ¿Cómo la recupero? ¿Qué va a pasar después? Y empezó a estudiar la sangre y todos los días, y todo el tiempo hablaba de eso y podía pasar ocho horas viendo videos de anatomía. Si íbamos a la biblioteca o a la feria de libros, era el libro de anatomía el que había que comprar, entonces nos íbamos a la sección y ya no hay nada. ¿Y en ese momento no estabas preocupada porque no le estuviera dando al tema de las matemáticas, por ejemplo? Exacto, yo sí estaba preocupada. Pero él no. Y yo tenía un plan. Claramente no. Y yo tenía un plan y sabía que a los siete años el niño debe saber esto, esto y esto, porque me di a la tarea de hacer todo el currículum hasta once. Incluso sabía, dentro de esta comprensión que se va teniendo a nivel curricular, que en tres meses podía tener todas las competencias de un año. Y eso es muy viable. ¿Y entonces cómo lo sobrellevas? Pero después me di cuenta que no, porque yo no podía parar esos intereses. Uno de Samuel me decía, pero es que yo no quiero, estábamos estudiando historia y quería saber más y más y más. Y uno no puede llegar y parar eso y decir, no, espera que ya sigue matemáticas. O sea que en el caso de Sandra, el homeschooling funciona más o menos bajo lo que en la crianza se conoce como ventanas de oportunidad. Si se despierta un interés en el niño, por ahí es la cosa. Y profundizamos hasta donde el niño de pie de hacerlo y ahí termina y se cambia el interés y luego pasa lo mismo. Ventanas de oportunidad. En el caso de Ivonne, ¿cómo funciona? Pues yo quisiera como arrancar un poquito por el comienzo en cuanto a la definición de educación en el hogar o home education tiene dos grandes corrientes, que es el homeschooling y el unschooling. El homeschooling, como la palabra lo dice, es la escuela en casa. El homeschooling es sin escuela, entonces hay familias que escogen llevar la escuela a la casa, entonces no se han desescolarizado mentalmente o interiormente lo suficientemente como para soltar lo escolarizado. O sea, sigue habiendo un currículo. Entonces usan un currículo, son esas familias que legítimamente llaman y preguntan cómo se valida y a dónde voy y perfecto, se puede hacer. Pero hay otras familias, que es en el caso de la Sandra y mía, que digamos que recorremos el camino del aprendizaje autodirigido, el aprendizaje autónomo. ¿Qué es lo que en Paisa diríamos la Universidad de la Vida? La Universidad de la Vida, ¿por qué es autónomo? Porque los padres somos autónomos de escoger el tipo de educación para nuestros hijos, cómo los queremos acompañar y los niños son autónomos en escoger y proponer y decir esto por acá y nos van mostrando una cosa muy importante en la educación en el hogar, que son sus dones y sus talentos. Porque en la medida en que ellos, nosotros como padres los acompañamos a descubrir sus dones y sus talentos, ellos van a encontrar su vocación y la vocación es lo que uno pone al servicio de la humanidad. Y esos dones y sus talentos, como por ejemplo esa genialidad que tiene Leo para componer, es un don. Entonces qué rico que nosotros detectemos esos dones en los niños y trabajemos con ellos, los debemos. De ahora en adelante le voy a decir Don Leo. Don Leo, Don. Bueno, yo tengo una por último. Yo sé que puede ser uno de los mitos, pero yo sé que nos ve mucha gente, no solo en Medellín, en muchos municipios de Antioquia. Y uno se pregunta, ¿qué necesito yo si voy a elegir esa educación? Es una alternativa para la que se necesita tener plata, porque muchos dirán, no, es que uno ya hablará a Sandra, Sandra no tiene nada que hacer, la casa está desocupada y se puede dedicar a los hijos, yo tengo que trabajar. Yo estoy en San Andrés de Cuerquia, en Peque, en una finca, quiero utilizar, implementar este método, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué necesito? ¿Dónde puedo acudir? ¿Qué recursos tengo que buscar? Sí, digamos que lo primero es buscar los recursos en nosotros mismos y confiar. Algo que hablamos hace un rato y es creer que nosotros sí somos capaces de educar a nuestros hijos, porque nos ha hecho creer el sistema y afuera nos han hecho creer que los padres no somos capaces de educar a nuestros propios hijos. Entonces, el primer recurso es la confianza en nosotros mismos, que somos quienes más los conocemos para poderlos guiar, pero creer y confiar en lo que los niños nos están mostrando. Y ahora tú mencionabas algo muy importante en este tema, que son los mitos. A veces hay mitos que, no, esto es solamente para la gente que tiene dinero, porque la mamá se queda en casa y entonces los ingresos, entonces hay mitos sobre que si esto solamente es para gente adinerada y es absolutamente falso en cuanto a que la educación en el hogar es absolutamente incluyente. Y aquí en Colombia que manejamos el tema de estratos, de estratos cero a estratos seis, todos podemos hacer educación en casa de acuerdo a nuestras prioridades y a nuestro presupuesto. Y vivimos en una ciudad maravillosa que nos ofrece poder ir a los museos con la factura de los servicios públicos gratis, poder ir a exposiciones, a charlas, a conversatorios en el Explora, que han venido científicos de talla mundial y podemos llevar a nuestros chicos a cualquier hora e ir al planetario, inscribirme en un semillero y no tengo dinero, pero me puedo usar las cajas de compensación para un semillero, unos talleres. Una salida al pueblo puede ser una clase sobre cualquier tema. Claro, porque aprendíamos en la vida. Y las oportunidades están ahí. Nos vamos a ir al corte. A propósito de educación en casa, nos llegó esta grande cita pequeñita. Educación en clase de inglés. Grandes citas pequeñitas, mamá, quiero papaya. Hijo, pero es que la papaya todavía está verde. No, mamá, yo la veo orange. Clase de inglés. Martín, hace tres años nos regala esta grande cita pequeñita que ustedes pueden compartir a con todo el amor, teleantioquia.com.co. Ya volvemos. Regresamos, estamos en con todo el amor y nos quedan unos minutos para que las que saben nos den un mensaje. Ellas que son las que saben justamente esto de educación en casa, para los que no estamos preparados para lo que está ocurriendo, que creo que es la mayoría de la población, para tener los niños en la casa y tener que responder ante todo lo que está ocurriendo. Porque es el tema emocional, es el tema del aprendizaje, es el tema cognitivo, es la salud mental, son tantas cosas del tema económico que nos ponen en aprietos y encima tenemos a los niños en la casa 24-7, todos. La convivencia se torna un poco difícil, suben los niveles de ansiedad. ¿Cómo lo manejamos ustedes que son las que saben? Bueno, como les decía al principio, hay que cambiar la perspectiva y sobre todo en este tiempo donde estamos obligados a estar en la casa, bajar la guardia. Los niños aprenden todo el tiempo. Los niños, si están acompañados de alguien, están seguros. Podemos ver una película y eso nos va a inspirar a otra cosa. En internet, en internet está absolutamente todo. Los niños no saben qué es lo que quieren porque no han tenido tiempo de estar con ellos mismos, sino que están siempre en una línea cumpliendo compromisos. Y los padres también estamos tratando y en esa angustia de que los niños tienen que aprender. Entonces, no importa que no se aprendan las tablas de multiplicar esta semana. Después eso se va a retomar y tal vez es más fácil comprender cómo funcionan las tablas de multiplicar para que se las aprendan de una manera más clara y no por una obligación, sino por una convicción. Todo el tiempo los niños están aprendiendo. En este momento tendrían que estar aprendiendo más cosas de la humanidad, del universo, de lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestra familia, porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar, qué viene después. Así que es indispensable conocernos nosotros, saber qué está pasando en el medio, cómo se está llevando adelante todo esto. Y nosotros, pues, que también tenemos estas salidas. Hay muchas familias que por condiciones de salud no pueden salir en otro tiempo. o porque están en los pueblos, pero es que todo alrededor es una enseñanza. Los abuelos, las personas que están en el pueblo, los campesinos, o sea, hay un gran aprendizaje alrededor nuestro. No todo es con un taller de un libro. Un niño muy interesado en el universo aprende de matemáticas, aprende de geografía, de una ubicación espacial. O sea, un niño cuando conoce que pertenece a este planeta e investiga alrededor de eso todo lo que sucede, ya no le podemos decir que nuestro universo tiene nueve planetas, ocho planetas, porque para él eso no es real. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque ya ha investigado, ya se ha ido más allá. Entonces, muchas veces nuestros planes, ese currículum, no sé cuántos años tiene ya, se fue de contexto. ¿Qué podríamos entonces aprovechar en estos días para enseñarles o para estar atentos a que ellos solos aprendan? No sé, si sobre los virus, sobre las vacunas, aprovechar esta ventana de la oportunidad, cómo se da un contagio, qué pasan las células del cuerpo, cómo se comportan los humanos. Tal vez, o cómo nos pensamos un día, un día de muchos días en la casa. Sí, es como creer en que los niños están aprendiendo todo el tiempo, que no necesitan un adulto que esté diciéndoles qué tienen que hacer, habrá el libro en tal página, sino que ellos están aprendiendo de la vida. Y este momento que nos pone la vida a estar todos en familia, no por elección, sino por obligación, es tomarlo como una gran oportunidad para fortalecer esos vínculos afectivos que tenemos en familia, para reconocer nuestras necesidades, porque igual estamos niños y adultos y los adultos también tenemos unas necesidades, tenemos que teletrabajar, los niños también tienen sus necesidades. Entonces, es hacer como una revisión de nuestras necesidades y cuando mamá necesita tiempo, mira, necesito tiempo para sentarme y responder estos correos. ¿Qué tal si armas esto con Lego y después me lo muestras o ven y me ayudas a cocinar o ordena tu closet? O sea, ¿cómo miremos este documental después del almuerzo? O sea, que todo esto nos da tema para reflexionar, para aprender de qué está pasando hoy en el mundo y esta situación, ¿cuál es el llamado que nos está haciendo? Y frente a eso, ¿cuál es el llamado? Diría yo también a las instituciones educativas, porque no somos capaces de responder con todo al tiempo. O sea, uno se sienta a hacer tareas con los niños de todo lo que mandan, o teletrabaja o les pone actividades para que se diviertan, o labores del hogar para que desarrollen sus habilidades para la vida. Entonces, que vayan y tiendan la cama, que normalmente no tienen tiempo de hacerlo, que ayuden a lavar los platos, por ejemplo, que cojan una escoba, un trapo y nos ayuden a sacudir. Y están aprendiendo con ellos un montón de cosas, pero o hacen eso o nos sentamos a hacer la tarea de matemáticas. Entonces, ¿qué hacemos? El universo en este momento nos dice, hay que vivir, porque no estamos viviendo. Estamos en un montón de cosas, siguiendo parámetros, pero no estamos realmente viviendo. Los niños no están viviendo dentro de una familia. Ellos llegan y ya saben automáticamente qué hacer. Y si no lo hace, la mamá se estresa. Y este es el momento en que ya tenemos que reinventarnos. Los niños hacen parte de este hogar. Entonces, no importa lo que va a pasar, no importa que estén en la cocina, no importa que se desordenó, no importa que la casa se volvió un caos, correr todo, abrirles el espacio. Y muy importante es para nosotros también, como adultos, como mujer, como hombre, como abuela, como abuelo, hacer nuestras cosas también. ¿Qué nos gusta? Cuando los niños ven a los padres hacer lo que les gusta, entonces hay un interés particular también sobre eso. O sea, todo es una enseñanza, absolutamente. Confiar en nosotros en que lo podemos hacer y confiar en ellos, que también se van a adaptar a eso, que van a saber reconocer esa dinámica diferente en la casa. Así que el mensaje es, relájense y disfruten de lo que hay. Claro, hay muchas cosas a las que en este momento tenemos que renunciar, pero por estar pensando en lo que estamos dejando de hacer, nos estamos olvidando de lo que hay y necesitamos hacer, que es la familia y tiempo de calidad. Ese es el gran mensaje. A ustedes, gracias por estar con nosotros. La educación en casa es una alternativa y es posible hacerla mientras se tenga tal vez la motivación, las ganas y la disposición. Nos vemos mañana con todo el amor para hablar con los que saben del coronavirus y los niños, qué pasa con ellos, cómo hablarles del tema sin generar tanta ansiedad, a las 4 de la tarde, con todo el amor. Chau, chau. Chau.